Soy casado pero quiero a otra Es mi dicha, mi encanto y mi anhelo Yo la adoro con todas mis fuerzas Aunque tiene también otro dueño No me alcanzo a explicar por qué causa Uno amar lo imposible es tan bueno Siempre sabe mejor las caricias Que nos brinda un amor que es ajeno Soy casado lo mismo que aquella Que con ansias lo estoy adorando Y que Dios nos perdone esta falta Por andar por el mundo pecando A la gente que a mí me critica Yo les pido no sigan sufriendo Que a ninguno le importe en el mundo Que los dos nos estemos queriendo No me alcanzo a explicar por qué causa Uno amar lo imposible es tan bueno Siempre sabe mejor las caricias Que nos brinda un amor que es ajeno Soy casado lo mismo que aquella Que con ansias lo estoy adorando Y que Dios nos perdone esta falta Por andar por el mundo pecando Soy casado lo mismo que aquella Que con ansias lo mismo que es ajeno Que con ansias lo estoy adorando Y que Dios nos perdone esta falta Por andar por el mundo pecando Por andar por el mundo pecando Gracias 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 Más